Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a hacer una introducción a qué son los monomios y cómo identificamos sus partes. Así que vamos a ello. Los monomios son las expresiones algebraicas más simples. Veamos aquí dos ejemplos. 4x y menos 2 tercios al cuadrado b. Tenemos aquí dos monomios. Si queremos, por ejemplo, expresar el cuádruple de un número cualquiera, sería este caso. 4 por x, que sería como denominaríamos a ese número cualquiera. Debemos saber que aunque no se ponga, este 4 está multiplicando. Sería como poner 4 por x, lo mismo aquí, menos 2 tercios por a cuadrado por b. Vamos a identificar ahora las partes que va a tener un monomio. Nos encontramos primero con el número, que lo vamos a denominar coeficiente. El coeficiente de este monomio sería menos 2 tercios. Luego tenemos ya las letras, que va a llamar parte literal, parte literal, literal de letra. Aquí la parte literal sería a cuadrado b. Y luego tendríamos lo que es el grado. El grado lo vamos a hallar sumando los exponentes de las letras que tenga ese monomio, es decir, de su parte literal. Aquí el grado sería 1. Entonces indicamos grado 1, porque x está elevada a 1, aunque no lo escribamos. Y aquí tendríamos este 2 de exponente y tenemos aquí también b elevado a 1. La suma de ambos, 2 más 1, diríamos que es de grado 3, o de tercer grado este monomio. Otra cosa importante que debemos saber de los monomios es cómo identificar monomios semejantes, ya que para poder sumarlos o restarlos deben cumplir esta condición, deben ser semejantes. Aquí tenemos 3 casos. Solo 2 de ellos son semejantes. La condición para que sean semejantes es que la parte literal sea igual. Aquí tenemos x cuadrado e y. Aquí tenemos y y x cuadrado. Aunque estén cambiadas de orden, sabemos que son factores que se están multiplicando, ¿verdad? Y el orden de los factores no me va a alterar el producto. Por lo tanto, estos dos son semejantes, porque tiene la y y tiene una x cuadrado, aunque el orden esté cambiado. Sin embargo, este, aunque tiene una x y tiene una y, ¿qué le falta para ser semejante a estos dos? Que la x esté elevada al cuadrado. Por lo tanto, este no sería semejante a estos dos. Si tuviéramos que sumar o restar estos dos, sí podemos hacerlo, porque son monomios semejantes. Vamos ahora a practicar lo aprendido intentando rellenar esta tabla, en la cual nos dan estos monomios y debemos indicar cuál es su coeficiente, su parte literal y su grado. Os invito a hacerlo por vuestra cuenta, parando aquí el vídeo, intentando completar esta tabla y luego le das a play para ver cómo sería la solución. Yo lo resuelvo en 3, 2, 1. ¡Vamos a ello! Este primer monomio era bastante sencillito. Su coeficiente es el número. La parte literal, la letra, la única que hay, la a. Y el grado es 1 porque el exponente al que está elevado la letra es 1. x cuadrado, ojo, el coeficiente, aunque no está escrito, es un 1. La parte literal, x cuadrado. ¿Y cuál es el grado? El exponente al que está elevado la parte literal. Menos 3, ab, menos 3 es el coeficiente, ab es la parte literal y el grado es 2 porque a está elevado a 1, b está elevado a 1 y si lo sumamos nos da grado 2. 1 medio x y cubo, 1 medio sería el coeficiente, x y cubo sería la parte literal y el grado es 4 porque tenemos el 3 de la y y el 1 de la x que si lo sumamos 3 más 1 nos daría 4. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y comparte. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y directos. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.